Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. En este vídeo os quería enseñar un tema titulado Recuerdo, que compuse a raíz de la muerte de un hermano mío. Desde el punto de vista de la guitarra flamenca, este tema es interesante porque la sexta cuerda está bajada a dos tonos, cuatro trastes. Ya sabes, cuando bajas a la rondeña lo pones como Re, pero es que hemos bajado todavía más y ahora suena como Do, una octava más baja. Este tema es interesante, decíamos, además, porque está en el tono de Do flamenco y sabemos que está el tono de Mi flamenco, con Mi, Fa, Sol, La menor, etc., pues este tono de Do flamenco tiene el Do, el Do sostenido, como si fuera el Fa, el Re sostenido como si fuera el Sol séptima, tocando por arriba. También tiene el Fa, el Fa, el Fa menor, como si fuera el La menor, etc. Para escucharlo a su velocidad normal, tienes aquí el enlace y el audio del disco en la descripción del vídeo. Bueno, lo voy a hacer despacio y explicándolo más destacado. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar el trémolo. Fíjate que el trémolo vamos a hacer siempre la sexta, la tercera y la segunda. Aquí hemos dado quinta, quinta, cuarta, tercera. Otra vez. Estamos en el ocho. Y aquí paramos. Hemos hecho todo el trémolo prácticamente con el mismo dibujo. Las tres cuerdas, quinta, cuarta, tercera. Vamos a empezar. Fíjate como hacemos esto. Levantamos la cejilla. Ponemos el do flamenco. Levantamos la cejilla. Antes lo hacíamos aquí arriba. Ahora lo hacemos aquí. Antes poníamos el mayor. Ahora ponemos el menor. El menor también. Antes poníamos el mayor. Ahora ponemos el mayor. Levantamos la cejilla. 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 Esta es la parte más difícil. y ya se acaba bueno espero que os sirva para coger ideas o para tocarlo todo en parte y sin más me despido agradeciendo vuestros comentarios me gusta y suscripciones hasta la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video.